actividades que se van a realizar durante el proyecto del análisis a la ley de consulta. Como primer punto tenemos el procedimiento de análisis, estudio y discusión con coayudanza interdisciplinaria de la iniciativa de ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Quintana Roo y de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de derechos, cultura y organización indígena del estado de Quintana Roo. Esto es, por ejemplo, la actividad que acabamos de llevar, hace un momento se involucran a diversos actores, autoridades a nivel estatal, nacional, inclusive se están considerando municipales en su momento que se vayan a realizar estas consultas en materia indígena. Reuniones y mesas de trabajo, estas se van a ir desarrollando a la paz, que se vaya a analizar en lo que es el proyecto del protocolo de consulta indígena, así como de la ley de consulta indígena. Emisión de un protocolo de ley en materia de consulta. Aquí se van a integrar cada uno de los cambios propuestos en las disposiciones jurídicas como resultado del procedimiento legislativo interdisciplinario ante los integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena. En el apartado B, procedimiento de elaboración del protocolo para la realización de la consulta previa, libre e informada del proyecto de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del estado de Quintana Roo y las reformas a la realización que resulten necesarias. El punto número uno es referente a la entrega y presentación del proyecto de protocolo del cual esa actividad la acabamos de realizar y este proyecto estará sometido a las observaciones que en su momento evitan y pronuncien cada uno de los integrantes, así como de las autoridades que estuvieron presentes en la mesa de diálogo. Posteriormente se está contemplando la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Aquí es importante mencionar que el diputado presidente que ya realizó las sesiones ante la Junta está en vía de aprobación, está en análisis el contenido del convenio y posiblemente ya se estará emitiendo alguna fecha tentativa para poder firmar este convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo se propone la creación de un grupo de trabajo técnico conformado por asesores. Este grupo de trabajo contempla a lo que son los titulares de las secretarías técnicas de cada uno de los diputados que integran la comisión, así como un asesor especialista en materia de derechos de las comunidades indígenas y afro-mixicanas, personal designado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo, así como personal de la dirección de análisis jurídico-legistrativo. Uniones de trabajo para revisión y emisión del protocolo. Para la emisión y revisión de las observaciones al protocolo con actores involucrados en el proceso de análisis, se van a llevar a cabo esas uniones para revisar cada una de las aportaciones que en su momento nos hagan llegar a la diferente al protocolo que se presentó obligatoria. Y finalmente, posteriormente, después de estas observaciones y conjuntar las ideas, pues se va a presentar un protocolo final, ya conteniendo todas las observaciones realizadas para posteriormente poder someter la votación de esta comisión y aprobación. Mecánica de consulta del proyecto del protocolo. Esta consiste en presentar y someter a la aprobación de la comisión la mecánica para la realización de la consulta del protocolo, en donde se recogerán las opiniones de las comunidades indígenas del Estado considerando los estándares internacionales. Y posteriormente a la realización de la consulta del protocolo, la comisión deberá revisar los resultados obtenidos e integrarlos en su caso al protocolo, el cual deberá ser aprobado y servirá para llevar a cabo el proceso de consulta de la ley. Es decir, de manera general, concluyendo el apartado B, el protocolo una vez que tenga las observaciones, que se hayan conjuntado esas observaciones, se someterá a consideración también de las comunidades indígenas, no únicamente de la comisión. Básicamente se va a someter a consulta pública el protocolo. Finalmente en el apartado C, la realización del proceso de consulta previa, libre e informada del proyecto de ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo y las reformas a la legislación que resulten necesarias. Este es el apartado C, en el cual contempla que se haga la realización de un programa en calendario de trabajo, la realización del proceso de consulta, así como la renovación del trabajo legislativo. Y finalmente, en el segundo punto de acuerdo que se presenta en esta ruta de trabajo, se propone establecer la creación de un micrositio digital en la página de internet oficial de poder legislativo, en la cual se registren las memorias de los trabajos que se realicen en el seno de la comisión indígena para la expedición de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo. Y como tercer punto, se propone que la ruta de trabajo pueda ser modificada en cualquier momento por acuerdo de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena en virtud de las observaciones o requerimientos que así se consideren. Pues bueno, aquí considerando el tema también de la pandemia, pues habrán situaciones o cuestiones de fuerza mayor que requieran algunas modificaciones en la ruta de trabajo. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al personal de la reacción penal en su jurídico legislativo para que se le conuncie al respecto. Buenas tardes, diputados. Con su permiso. Respecto al tema, esta dirección de análisis jurídico legislativo coincide y apoya el contenido del acuerdo por el que se aprueba la ruta de trabajo para el análisis de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo y del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de derechos, cultura y organización indígena del Estado de Quintana Roo emitidos por esta comisión. Debido a que, como bien señala el documento legislativo, que va a servir como base para normar el procedimiento que va a tener como fin de expedición de la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo, así como las reformas correspondientes en los ordenamientos que se vinculen con la materia. Esta atiende a los parámetros emitidos por los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, postulados internacionales, así como criterios emitidos por nuestro máximo tribunal, en concordancia con los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que exigen que ante cualquier acto administrativo o legislativo que afecte sus derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se tengan que llevar ciertos estándares, como ya se ha mencionado, que sea previo al acto, culturalmente adecuado, informado y de buena fe. En este sentido, la presente ruta de trabajo permite conocer los procedimientos que se requieren para realizar la expedición de la ley. Asimismo, también se coincide en cuanto a las actividades que se van a realizar y desarrollarán derivado de los rubros que ya determinaron la presente ruta de trabajo, debido a que se incluye una coadyvancia interdisciplinaria que va a servir para nutrir cada etapa de trabajo a través de diversos especialistas en la materia, así como autoridades como el INPI, no haya organizaciones de la sociedad civil y demás que se vinculen. También establece la mecánica de consulta del proyecto de protocolo a través de foros, mesas de trabajos o lo que consideren necesario. atiende también que se va a llevar un procedimiento siguiendo alineamientos derivados de la presente emergencia sanitaria de COVID-19 y también incluye la creación de un micrositio web que va a registrar las memorias de los trabajos realizados por esta comisión, que se va a nutrir a través del equipo de trabajo técnico encargado del proyecto. Entonces, esta dirección coincide con el contenido del citado acuerdo, es cuanto. Adelante, licenciado. Buenas tardes, diputados, diputadas. Más que nada, diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena, pues para esta dirección será muy enriquecedor contar precisamente con todos los elementos técnicos, inclusive ya expuestos hace unos momentos en la reunión pasada. sin lugar a dudas será un tema trascendental, tratar un tema tan importante o referente a la consulta indígena y básicamente la intervención de un servidor es para refrendar el compromiso de esta dirección para trabajar precisamente en este proyecto histórico que sin lugar a dudas, como ocurrió en el Estado de Oaxaca, servirá como un instrumento legal que nos llevará precisamente a ser una referencia nacional. En este sentido, diputados, diputadas, pues más que nada referente al compromiso de trabajar en los términos de esta ruta establecida por esta comisión. Les cuento. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenas tardes, diputados, presidente. Diputados, diputadas de esta comisión, el Instituto de Investigaciones Legislativas quisiera informar a través de su servidor que también nos integraremos de manera que lo ayudemos con los trabajos que realizará esta comisión al efecto de asumir también como un reto el que se pueda llevar con los términos de esta ley. Es una ley que, como han señalado todos los que ya me han cedido la palabra, es una ley de trascendente importancia para los pueblos indígenas y por lo que se refiere a nuestros pueblos indígenas mayas. En ese sentido, quiero también refrender ese compromiso que tiene el Instituto de Investigaciones Legislativas y todos los que trabajamos en este instituto a fin de que podamos estar colaborando permanentemente en los trabajos interdisciplinarios y esta comisión realice tanto en el análisis como en los trabajos que seguramente estaremos efectuando directamente en las comunidades en cada uno de los pueblos indígenas. Con su permiso, diputado, presidente, compañeras de la comisión y compañeros de la comisión, la dirección jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Congreso del Estado, secretarios técnicos que estén por acá. Y en lo general yo estoy de acuerdo, pero sí creo que la ruta operativa se hay que tratar de colectivizarla. ¿Qué significa esto? Bueno, la propuesta es que no por su lado el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Congreso, no por su lado la dirección jurídica, no por su lado los secretarios técnicos con los respectivos diputados. Yo pienso que hagamos un equipo y que cada instancia pues también se ponga a analizar y a arrastrar el lápiz para que en un tiempo breve yo pienso que se pueda avanzar. Hay un enunciado que yo creo que es difícil rebatirlo, que el trabajo colectivo es más productivo. Quiere decir que si conjuntamos experiencias directas e indirectas, iniciativas, creatividad, imaginación, pues yo creo que podemos avanzar más rápido, ¿no? Entonces sería esa mi propuesta para que podamos avanzar. ¿Es cuánto? Sí, yo creo que es importante recalcar que tenemos que iniciar con algo. Yo creo que si se aprueba el protocolo, con eso estaríamos dando inicio de manera formal. independientemente de que las actualizaciones, las propuestas y todo lo demás que sirva para fortalecer la iniciativa, pues va a estar abierto para integrados siempre y cuando haya el apoyo total. Entonces creo que como inicio deberemos omitir las acciones para todas las que no sean como deberían ser. Yo no tengo la menor duda, pero dejando abierto, ¿no? Porque ahorita no hay aportación del Instituto, o sea... A ver, piden ya que eso se busca. De acuerdo, de acuerdo. Se somete votación a propuesta. Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz. A favor. Diputada Paula Pérez Vázquez. A favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Villatoro, a favor. Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos, a favor. Informo, presidente, que la propuesta ha sido aprobada por Pula Número. Se declara aprobada la propuesta de ruta del trabajo. Diputada secretaria, continúa en la ley del punto de la orden. El siguiente punto es la clausura. El tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Desaludio Indígena, siendo las 17 horas con 32 minutos del día 28 de octubre del 2021. Muchas gracias a todos los dos. Gracias. 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 Gracias.